...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión, déjenme... ...Haguay contra Bolivia... ...Alonso... ...ojo que la defensa está mal parada... ...la saca fuerte hacia arriba... ...Piris, revienta el balón... ...Recupera justo la pelota, era bueno el ataque... ...Sin compromisos, la revienta... ...Piris, pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo digo yo? Buen corte, recupera la posesión en su campo... ...¿No estamos adelantados? ¡Sí! ¡Fuera de juego! ...Bien por los defensores, que le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio... ...ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo... ...Bien por los defensores, que le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio... ...Alonso, la juega hacia delante... ...Saca el pelotazo largo... ...¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ...Se le venía la noche, ¿eh? ...Abre el vuelo y lateraliza el ataque... ¡Qué calidad! ...¡Ahí va a abrir el vuelo hacia la derecha! ...Así la va sacando fuerte hacia delante... ...Así la va sacando fuerte hacia delante... ...¡Qué bien se escapó! ¡Uy, justito llegó el corte! ...Se la saca de encima... ...Pelotazo largo a dividir... ...Bien por los defensores... ...se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio... ...ni para girar... ...ni para ponerse en posición de tipo... ...La tuya bien hacia delante... ...La tira larga cerca del área... Bolivia juega con los marcadores de punta bien adelantados... ...buscando presionar al rival en la salida... ...Y también tiene ventajas ofensivas, ¿eh? Por supuesto, Claudio... ...participan de la circulación... ...y hasta funcionan como extremos... ¡Infracción! El arquero la manda lejos... ...Piriz... ...Tira un pase largo hacia delante... ...Pelotazo largo... ...¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Alonso... ...estaba atento para cortar... ...Paraguay... ...está logrando imponer su cuello... ...en cuanto a la posesión... ...pero no han tenido chances hasta el momento... ...el centro... ...Vicen un poco... ...le da al arco... ...sin compromisos... ...la revienta... ...se la saca de encima... ...Alonso... ...lindo centro desde lejos... La saca fuerte hacia arriba Bueno, mientras sigan atacando así La defensa rival no tiene de qué preocuparse Alonso Pelotazo largo Se la saca de encima Epa, justito entre seta y corta ese avance Gómez Tira un pase largo Largo hacia adelante Aquí está el arquero con el balón Alonso Pelotazo largo a dividir Estamos promediando la primera etapa Sin goles por ahora Sin compromisos La revienta Alonso La tira hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante Abre el juego y lateraliza el ataque Enorme pelota Enorme pelota Llega justo quirúrgicamente para rechazar Busca un compañero Busca un compañero Intenta por arriba No le faltó precisión Ese pase Gran pase a través de la defensa Recibe en zona peligrosa Nos dejó todos ese disparo alto Qué buena atajada del 1 Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Decide abrirla por la derecha Atención linda Pelota al área Puede ser 1 a 0 señores Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Le ponen el cuerpo para moverlo Allí va Le da Desde ahí ¿A dónde les pegó ese muchacho? Es obvio que vio el espacio para rematar Sabemos que no era sencillo anotar desde esa vista A ver si la puede controlar A ver si la puede controlar Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la puede sacar! ¡Se esfuerza y sigue avanzando! Esto será saque lateral A ver quién va Centro al segundo palo Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Será tiro libre! ¡Ahí están despejándola! ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo Es cada vez más común ver futbolistas con esas características Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador ¡Pelotazo largo y dividido! ¡La tira larga cerca del área! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Pelotazo largo y dividido! ¡A ver si la aguanta! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Percutó! ¡Saca el remate! ¡Qué mal parado se había enterado! ¡Se salvaron solo de milagro! Llegó muy bien esa jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharlo. ¡Bien por él! Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falticar en la posesión. Sin compromisos, la revienta. Pelotazo hacia adelante. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Alonso, pase largo buscándolos de arriba. Manda la pelota hacia adelante. La juega bien hacia adelante. Salen de contragolpe. ¡Es falta! La pelota acaba de pegar en el palo. ¡Gran jugada! ¡Llega al fondo a ver si saca el centro! ¡La resuelve reventando esa pelota! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Cómez! ¡A ver si la puede controlar! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Un pase fuerte hacia adelante. ¡Está generando un buen ataque! ¡Muy buen control! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡La tira larga cerca del área! ¡La cuida hacia adelante! ¡Pasó muy bi... ¡Ahí está! ¡Cómez! ¡Pasó muy bi... ¡Ahí está! ¡Benalo! ¡Cómez! 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 Va rechazando con ese pelotazo. Pase largo entre líneas. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Pelotazo largo del arquero. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Lindo centro desde lejos. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Intenta un pase el vacío. ¡Qué bien lo veo! ¡Justito! Los dos equipos se lo están dejando todo. Pocas veces se han visto encuentros tan dramáticos y entretenidos. Sin compromisos, la revienta. La juega profunda. Remate al arco. La pelota se fue desviada. ¡No! Estaba debajo del arco. ¡Qué patético! Abra la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Viva! 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 ¡Abra la defensa con un paso entre líneas! ¡Qué buena pelota le pusieron! Fue una pelota larga hacia delante, hay tiro libre señores, no lo dejó avanzar. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Ahí va, oportunidad de gol. El 1, el 1, el 1, salvada monumental. Nunca, créeme, vi una reacción igual, fantástica, una tremenda ataca. Hawái contra Bolivia. Alonso. Ojo, que la defensa está mal parada. La saca fuerte hacia arriba. Piris, revienta el balón. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Sin compromisos, la revienta. Finis. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Buen corte. Recupera la posesión en su campo. ¿No estamos adelantados? Sí, fuera de juego. Bien, por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Alonso. La juega hacia adelante. Saca el pelotazo largo. Uy, qué magnífico. Qué bien cortó esa jugada. Se le venía la noche. Abre el juego y lateraliza el ataque. Qué calidad. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Qué bien se escapó. Uy, justito llegó el corte. Se la saca de encima. Pelotazo largo a dividir. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. La toga bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. Bolivia juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas, ¿eh? Por supuesto, Claudio. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos. ¡Infracción! El arquero en la banda lejos. ¡Infracción! Tira un pase largo hacia adelante. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Alonso, estaba atento para cortar. Paraguay está logrando imponer su juego en cuanto a la posesión, pero no han tenido chances hasta el momento. Por supuesto. ¡Vete un centro! ¡Le da al arco! ¡Epa! ¡Cin compromisos, la revienta! Se la saca de encima Alonso Lindo centro desde lejos La saca fuerte hacia arriba Bueno, mientras sigan atacando así la defensa rival No tiene de qué preocuparse Alonso Pelotazo largo Se la saca de encima Epa, Justito intercepta y corta ese avance Come Tira un pase largo Largo hacia adelante Aquí está el arquero con el balón Alonso Pelotazo largo a dividir Estamos promediando la primera etapa Sin goles por ahora Sin compromisos La revienta Alonso La tira hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Por abajo digo yo La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante Abre el juego y lateraliza el ataque Abre el juego y lateraliza el ataque Busca un compañero Busca un compañero Intenta por arriba No le faltó precisión Abre ese pase Gran pase a través de la defensa Recibe en zona peligrosa Nos dejó todos ese disparo alto Que buena tajada del 1 Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Decide abrirla por la derecha Atención linda pelota al área Puede ser 1 a 0 señores Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Le ponen el cuerpo para moverlo Allí va Le da desde ahí ¿A dónde le pegó ese muchacho? Es obvio que vio el espacio para rematar Sabemos que no era sencillo anotar desde esa vista A ver si la puede controlar A ver si la puede controlar Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la puede sacar! ¡Se esfuerza y sigue avanzando! Esto será saque lateral A ver quién va Centro al segundo palo Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima Tremendo corte Impecable ¡Qué buena pelota le pusieron! Y el árbitro la cobra Será tiro libre Allí están despejándola Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo Es cada vez más común ver futbolistas con esas características Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador El marcador El paso largo dividido La tira larga cerca del área Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Mera justo! ¡Saca el remate! ¡Qué mal parado se había enterado! ¡Se salvaron solo de milagro! Vigió muy bien esa jugada Estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intentó aprovecharlo ¡Bien por él! Pone bien el cuerpo Limpio sin falticar la posesión Sin compromisos ¡La revienta! Pelotazo hacia adelante Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Alonso Pase largo buscándolos de arriba Manda la pelota hacia adelante La juega bien hacia adelante Salen de contragolpe ¡Es falta! La pelota acaba de pegar en el palo ¡Gran jugada! ¡Llega al fondo a ver si saca el centro! ¡La resuelve reventando esa pelota! ¡Qué contra tienen por favor! ¡Gómez! A ver si la puede controlar Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Un pase fuerte hacia adelante Está generando un buen ataque Muy buen control ¡Gol! ¡La saca fuerte hacia arriba! La tira larga cerca del área La cuida hacia adelante ¡Ahí está! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Pase largo entre líneas! ¡Revienta el balón fuera de la zona de peligro! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar! ¡Lindo centro desde lejos! ¡Pelotazo largo! ¡La juega profunda! ¡Revite al arco! ¡La pelota se fue desviada! ¡No! ¡Estaba debajo del arco! ¡Qué patético! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Pilic! 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 ¡Nunca créeme vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Una tremenda ataca! ¡Hawai contra Bolivia! ¡Hawai contra Bolivia! ¡Pilic! 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 ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Pilic! 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 Pelotazo largo. ¡Pilic! 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 ¿No estamos adelantados? ¡Si! ¡Fuera de juego! Bien por los defensores Que le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tiro Alonso La juega hacia adelante Saca el pelotazo largo Uy, que magnífico Que bien cortó esa jugada Se le venía la noche Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Qué calidad! Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Así la va sacando fuerte hacia adelante ¡Qué bien se escapó! ¡Uy, justito llegó el corte! Se la saca de encima Pelotazo largo a dividir Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tiro La tuya bien hacia adelante La tira larga cerca del área Bolivia juega con los marcadores de punta Bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Por supuesto, Claudio Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremos ¡Infracción! El arquero en la banda lejos Tira un pase largo hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Alonso Estaba atento para cortar Paraguay Paraguay está logrando Emponerse apoyo En cuanto a la posesión Pero no han tenido chances Hasta el momento En el centro Le va al arco Sin compromisos La revienta Se la saca de encima Alonso Lindo centro desde lejos La saca fuerte hacia arriba Bueno, mientras sigan atacando Así la defensa rival No tiene de qué preocuparse Alonso Pelotazo largo Se la saca de encima ¡Epa! Justito entre seta Y corta ese avance ¡Cómez! Tira un pase largo Largo hacia adelante Aquí está el arquero Con el balón Alonso Pelotazo largo A dividir Estamos promediando La primera etapa Sin goles por ahora Sin compromisos La revienta Alonso La tira hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante Abre el juego Y lateraliza el ataque Enorme pelota Llega justo quirúrgicamente Para rechazar Busca un compañero Intenta por arriba No le faltó precisión Ese pase Gran pase a través de la defensa Recibe en zona peligrosa Nos dejó putos Ese disparo alto ¡Qué buena tajada del 1! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Decide abrirla por la derecha Atención linda pelota al área Puede ser 1 a 0 señores Este gol les permite Controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo Por delante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Le ponen el cuerpo Para moverlo Allí va Le da Desde ahí ¿A dónde le pegó Ese muchacho? Es obvio Que vio el espacio Para rematar Sabemos que no era sencillo Anotar desde esa vista A ver si la puedes controlar Intercepta justo Ese balón y corta Un buen avance Del equipo rival Qué polenta tiene Este jugador No se la puede sacar Se esfuerza Y sigue avanzando Esto será saque lateral A ver quién va Centro al segundo palo Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima Tremendo corte Impecable Qué buena pelota Le pusieron Y el árbitro La cobra Será tiro libre Allí están Despejándola Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con esas características Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador La tira larga Cerca del área Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Qué bien lo vio Atención Veras justo Saca el remate Qué mal parado Se habían quedado Se salvaron Solo de milagro Velló muy bien Esa jugada Estuvo atento Esperando el error De la agencia Y en cuanto tuvo La oportunidad Intentó aprovecharlo Bien fuerte Pone bien el cuerpo Limpio Sin falticar En la posesión Sin compromisos La revienta Pelotazo hacia adelante Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Alonso Pase largo Buscándolos de arriba Manda la pelota Manda la pelota Hacia adelante La juega bien Hacia adelante Salen de contragolpe Es falta La pelota La pelota acaba de pegar En el palo Gran jugada Llega al fondo A ver si saca El centro La resuelve Reventando esa pelota La resuelve Que contra Tienen por favor Gómez A ver si la puede Controlar Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Un pase fuerte Hacia adelante Está generando Buen ataque Muy buen control La saca fuerte Hacia arriba La tira larga Cerca del área La cuita Hacia adelante Pasó muy bien Ahí está Va rechazando Con ese pelotazo Pase largo Entre líneas Revienta el balón Fuera de la zona De peligro Pelotazo largo Del arquero Allí va Interviniendo Para cortar Es avance Y tranquilizar Lindo centro Desde lejos Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan Por abajo Digo yo Intenta un pase El vacío Que bien lo veo Justito Haguay Contra Bolivia Alonso Ojo Que la defensa Está mal parada La saca fuerte Hacia arriba Pires Revienta el balón Recupera justo La pelota Era buena El ataque Sin compromisos La revienta Pelotazo largo Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan Por abajo Digo yo Buen corte Recupera la posesión En su campo No estamos adelantados Si Fuera de juego Bien por los defensores Que le fueron encima Rápidamente Y no le dieron El paso Ni para girar Ni para ponerse En posición De tío Alonso La juega Hacia delante Saca el pelotazo Largo Uy Que magnífico Que bien cortó Esa jugada Se le venía La noche Abre el pelotazo Y lateraliza Y lateraliza Lo ataque Que calidad Ahí va abre el pelotazo Ahí va abre el pelotazo Así la va sacando fuerte Así la va sacando fuerte Hacia delante Que bien Que bien se escapó Uy 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 Justito llegó el corte Se la saca de encima Pelotazo Pelotazo largo A dividir Bien por los defensores Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron Espacio Ni para girar Ni para ponerse En posición De punto La tuya bien Hacia delante La tira larga Cerca del área Bolivia juega Con los marcadores De punta Bien adelantados Buscando presionar Al rival En la salida Y también Tiene ventajas Ofensivas Por supuesto Claudo Participan De la circulación Y hasta funcionan Como extremos Infracción El arquero La manda lejos Tira un pase largo Hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan Por abajo? Digo yo Alonso Estaba atento Para cortar Paraguay Está logrando Emponerse El juego En cuanto a la posesión Pero no han tenido Chances Hasta el momento Meta un centro Le da al arco Sin compromisos La revienta Marcha Se la saca De encima Adelanta bien el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Eso Atención Con el disparo Ahí va Qué gran oportunidad Tuvieron con este Muy buen pase Qué peligroso Pueden resultar Estos pases largos En profundidad Sin una buena resolución En todo caso No sirven para nada No tiene suerte Con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron Pelotazo largo ¿Por qué me tocan por abajo? Digo yo Pelotazo a la área Llega justo Quirúrgicamente Para rechazar La tira hacia delante Rechaza el balón Para salir Tira a Hugo Abre el juego Y lateraliza el ataque Centro al medio Ahí va el disparo Saca el pelotazo largo Siguió atento A la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Gómez La saca fuerte Hacia arriba Píriz El pelotazo largo A dividir Buen despeje Estuvo rápido Y atento Traba presiona Y recupera el balón Ahí va el juego Hacia la derecha Mete un centro Esa pelota es imposible De controlar Un parque Del marco Eres Dijo De la De la De la De la De die Abre muy bien la defensa con este pase La pelota es del arquero, señores La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo, ¿por qué me tocan por abajo? Digo yo ¡Gómez! Sin compromisos, la revienta Se la saca de encima Saca el pelotazo largo No, así no, no llega, destino Pelotazo largo y frontal Pelotazo largo del arquero ¡Gómez! Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota ¡Impacto de volea! En el lugar justo y en el momento preciso Una salvada providencial del defensor Falta tiro libre, nada que discutir Tarjeta amarilla, señores ¡Fuerte a destiempo! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se reentren un poco ¡Como lo enciman permanentemente! ¡No lo dejan ni pensar! Y cuando ven que eres una amenaza real Te van a ir con todo ¡Es la vieja ley del fútbol! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Tira al centro! ¡No! 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 Se la saca de encima ¡La juega larga! ¡No! ¡Fue malo el pase! ¡Una pena! ¡Piri! Pelotazo largo dividido Largo hacia adelante, gran corte, intercepta y gana el balón. Gómez la tira hacia adelante, recibe el zona peligrosa, entra mal, es infracción. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha, magnífico lo que hizo. ¡Qué bien lo vio, atención! Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Tiriz. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Están buscando meter el balón! ¡Bien por los defensores! Se le fueron encima rápidamente y no le dieron paso, ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Gómez revienta y le saca del área. Bolivia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Trata de alejar el peligro con el despeje. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran maniobra la tiene pegada. ¡Es un fierrazo descomunal! ¡Están venidos! ¡Cállate! Esto será saque lateral Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta Le pega fuerte hacia delante El arquero la manda lejos Abre la pelota con ese pase a despacio Brillante resolución, magnífico Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Esta puede ser, que bien se escapó Terrible balón Saca el balón y aleja el peligro Por un tanto Que nadie se atreva a darlo por muertos Dieron vuelta esta historia Pero ahora tienen que mantener el resultado Corte el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de quemar las naves Alonso, la impulsa buscando a los de arriba La tira larga evitando el mediocampo La tira larga evitando el mediocampo La tira larga evitando el mediocampo Realizar otro cambio en el equipo Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Gran pase a través de la defensa Magnífico lo que hizo Atención, se mueve por el costado Puede venir al centro Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Gómez estaba atento para cortar Sin compromisos Sin compromisos La revienta La juega larga A ver si llega Gran pase al vacío A ver si llega alguien A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Decide abrirla por la derecha Pasó muy bien Le pega el arco Esa fue una gran oportunidad Para ampliar la ventaja Definitivamente fue una ocasión De primer nivel Es un arquero espectacular Mientras sigan tocando Y tocando lejos del área La van a seguir perdiendo No le encuentran la vuelta Para sorprender al rival Que bien lo vio Atención Aguantará O en central área Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Elotazo hacia delante Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión La cuida hacia delante Que bien cortó ese pase Salvó a su equipo Brote la lámpara Mi amigo Que esto se termina Manda la pelota Hacia delante Pelotazo largo Porque toca por abajo Digo yo Y vuelve a recuperar el balón Paraguay Tiene una chance más Y puede ser la última Métala al área Si quiere ganar Y alguien les avisa A estos muchachos Que si siguen moviendo La pelota En la mitad de la cancha Se les va a acabar el tiempo Tienen que intentar otra cosa Quieren aunque sea Una última llegada Que pueda terminar en gol Pierden la pelota Y es lógico Cuando toca Por tocar tan lejos Del arco rival La tenencia resulta Intrascendente Gómez La saca fuerte Hacia arriba Epa Justito Entre seta Y corta ese avance Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo Digo yo? Marcha Se la saca de encima Adelante bien el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Eso Atención con el disparo Ahí va Que gran oportunidad Tuvieron con este Muy buen pase Que peligrosos pueden En los encarcos pases largos En profundidad Sin una buena resolución En todo caso No sirven para nada No tiene suerte Con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron ¡Uh! Pelotazo largo ¿Por qué me tocan por abajo Digo yo Pelotazo al área Llega justo Quirúrgicamente Para rechazar La tira hacia delante Rechaza el balón Para salir Tira a Hugo Abre el juego Y lateraliza el ataque Centro al medio Ahí va el disparo Saca el pelotazo largo Siguió atento La jugada La cortó a tiempo ¡Bien por él! ¡Gómez! La saca fuerte Hacia arriba ¡Piris! Pelotazo largo A dividir Buen despeje Estuvo rápido Y acento Traba presiona Y recupera el balón Ahí va a abrir el juego Hacia la derecha Hacia la derecha Mete un centro Esa pelota Es imposible De controlar ¡Gómez! 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 Abre muy bien la defensa Con este pase La pelota es del arquero señores La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo ¿Por qué me tocan por abajo digo yo? ¡Gómez! Sin compromisos ¡La revienta! Se la saca de encima Saca el pelotazo largo No, así no, no llega a destino Pelotazo largo y frontal Pelotazo largo del arquero ¡Gómez! Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota ¡Impacto de volea! En el lugar justo y en el momento preciso Una salvada providencial del defensor Falta tiro libre Nada que discutir ¡Argita amarilla señores! ¡Fuerca destiempo! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se reenten un poco Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Y cuando ven que eres una amenaza real Te van a ir con todo Es la vieja ley del fútbol Decide abrirla por la derecha Tira al centro Se la saca de encima La juega larga No, fue malo el pase Una pena ¡Piris! Pelotazo largo dividido Largo hacia adelante Gran corte Intercepta Y gana el balón ¡Gómez! La tira hacia adelante Recibe en zona peligrosa Entra mal Es infracción ¡Gómez! Ahí va a abrir el fuego hacia la derecha. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Ahí va a abrir el fuego hacia la derecha. ¡Piri! Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Están buscando meter el balón! ¡Piri! ¡Bien por los defensores! Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! ¡Dómez revienta y le saca del área! Bolivia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Abre el fuego y lateraliza el ataque! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Es un fierrazo descomunal! ¡Van! ¡Felrazo descomunal! ¡Muy! ¡Van! 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 ¡Esto será saque lateral! Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta. Le pega fuerte hacia adelante. El arquero la manda lejos. Abre la pelota con ese pase a despacio. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. ¡Esta puede ser! ¡Qué bien se escapó! ¡Terrible balón! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Por un tanto! ¡Que nadie se atreva a darlo por muertos! Dieron vuelta a esta historia, pero ahora tienen que mantener el resultado. ¡Corte el balón y frena el avance! ¡Estaba muy bien ubicado! ¡A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque! ¡Hasta los defensores! ¡Es el momento de quemar las naves! ¡Alonso! ¡La impulsa buscando a los de arriba! ¡La tira larga evitando el mediocampo! ¡A lo largo hacia los delanteros! ¡La saca lejos! ¡El técnico decide realizar otro cambio en el equipo! ¡Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder! ¡Este equipo necesita un jugador fresco! ¡Alguien que tenga más movilidad! ¡Gran paso a través de la defensa! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Atención! ¡Se mueve por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora! ¡Hay que sumar gente en ataque! ¡Poner la pelota en el área como sea! ¡Y buscar el empate! ¡Gómez! ¡Estaba atento para cortar! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Gran paso al vacío! ¡A ver si llega alguien! ¡A estas alturas del partido! ¡Si quieren llegar al empate! ¡Van a tener que ponerlos a todos en ataque! ¡Hasta los defensores! ¡Es el momento de quemar las naves! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Pasó muy bien! ¡Le pega el arco! ¡Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja! Definitivamente fue una actuación de primer nivel. ¡Es un arquero espectacular! ¡Mientras sigan tocando y tocando lejos del área! ¡La van a seguir perdiendo! ¡No le encuentran la vuelta para sorprender al rival! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Aguantará! ¡O el central área! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Elotazo hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. ¡La cuida hacia adelante! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Rotera Nam para mi amigo, que esto se termina! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Rotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Y vuelve a recuperar el balón. Paraguay tiene una chance más y puede ser la última. Métale al área si quiere ganar. Y alguien les avisa a estos muchachos que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha, se les va a acabar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Quieren aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Pierden la pelota y es lógico. Cuando toca por tocar tan lejos del arco rival, la tenencia resulta intrascendente. Gómez. La saca fuerte hacia arriba. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Parcha! Se la saca de encima. Adelante viene el balón. Interrumpe el ataque interceptando al balón. Estaba muy concentrado. ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Sin una buena resolución, en todo caso, no sirven para nada. ¡No tienes suerte con ese pase en profundidad! Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase. Dejaba solo al compañero. Lo interceptaron. ¡Uh! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué me tocan por abajo, digo yo? ¡Pelotazo a la área! ¡China justo quirúrgicamente para rechazar! La tira hacia delante. Rechaza el balón para salir. ¡Tira a Hugo! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Centro al medio! ¡Ahí va el disparo! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Sigue atento a la jugada y la cortó a tiempo! ¡Bien por él! ¡Gómez! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Piris! ¡Piris! ¡Lo paso largo a dividir! ¡Bien despeje! ¡Estoy rápido y atento! ¡Trabá presiona! ¡Y recupera el varón! ¡Gómez! ¡Vamos! ¡Gómez! ¡Vamos! 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 Ahí va, abre el juego hacia la derecha, mete un centro, esa pelota es imposible de controlar. Abre muy bien la defensa con este pase, la pelota es del arquero señores, la saca fuerte hacia arriba. Pelotazo largo, ¿por qué me tocan por abajo? Digo yo. ¡Gómez! Sin compromisos, la revienta. Se la saca de encima, saca el pelotazo largo. No, así no, no llega, destino. Pelotazo largo y frontal. Pelotazo largo del arquero. ¡Gómez! Avanza bien con el balón por la derecha, a ver qué intenta. Conduce pegado a la línea, puede meter la pelota. ¡Impacto de volea! En el lugar justo y en el momento preciso, una salvada providencial del defensor. Falta tiro libre, nada que discutir. Tarjeta amarilla señores, fuerte a destiempo. ¡Gómez! ¡Gómez! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se calentan un poco Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Y cuando ven que eres una amenaza real Te van a ir con todo Es la vieja ley del fútbol Decide abrirla por la derecha Tira al centro Se la saca de encima La juega larga No, fue malo el pase Una pena Piri Pelotazo largo dividido Largo hacia adelante Gran corte, intercepta Y gana el balón Gómez La tira hacia adelante Recibe el zona peligrosa Entra mal, es infracción Ahí va abril el juego hacia la derecha. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Lindo espacio encontró por ese lateral. Están buscando meter el balón. ¡Bien por los defensores! Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! ¡Dómez revienta y le saca del área! Bolivia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Trata de alejar el peligro con el despeje. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran maniobra la tiene pegada. ¡Atención! ¡Es un fierrazo descomunal! ¡Atención! 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 ¡Esto será saque lateral! ¡Esto será saque lateral! Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta. Le pega fuerte hacia delante. El arquero la manda lejos, abre la pelota con ese pase a despacio, brillante resolución, ¡Magnífico! Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. ¡Esta puede ser! ¡Qué bien se escapó! ¡Terrible balón! Saca el balón y aleja el peligro. ¡Magnífico lo que hizo! Atención, se mueve por el costado, puede venir al centro. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Gómez estaba atento para cortar. Sin compromisos, la revienta. La juega larga, a ver si llega. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Decide abrirla por la derecha. Pasó muy bien. Le pega el arco. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Definitivamente fue una actuación de primer nivel. Es un arquero espectacular. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¿Aguantará? ¡Buen centro al área! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Elotazo hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. La cuida hacia adelante. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Rotter Alain para mi amigo que esto se termina. ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Logí va Serté! ¡Logí va Serté! Y vuelve a recuperar el balón. Paraguay quiere una chance más y puede ser la última. Mete al área, si quiere ganar. Y alguien les avisa a estos muchachos que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha Se les va a acabar el tiempo Tienen que intentar otra cosa Quieren aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol Pierden la pelota y es lógico Cuando toca por tocar tan lejos del arco rival la tenencia resulta intrascendente Gómez La saca fuerte hacia arriba Epa, costito entre seta y corta ese avance Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo Qué calidad Ganaron un tiro libre peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Vamos chicos, tranquilos Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos Señoras y señores Pelota del arquero El árbitro observa su reloj Señoras y señores Nada más Es una derrota difícil de asimilar Pensaban que tenían el partido ganado cuando se pusieron en ventaja Pero aflojaron Y se confiaron demasiado ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? Cómo duele perder del local Creo que estaban más preocupados por no caer que por ganar Y eso no lo dejó jugar tranquilos Se notó esa falta de actitud Qué partidazo hemos vivido Dramático, intenso Gracias amigos Gracias por haber estado ahí Nos despedimos A nombre de Aldo Rómulo, Chapacazzi y Claudio Palma Lamentablemente no hay tiempo para más Aldo Rómulo, gracias por tu compañía Y tu análisis Que estuvo impecable Un gustazo, como siempre Hasta siempre Claudio Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.